Esto va a beneficiar al arraigo de los productores agropecuarios que viven en el campo y sobre todo a una mayor producción ganadera. Un productor que es beneficiado con esta obra, por ejemplo, hoy tiene 300 animales en su fildot y nunca llevó a mil, no por no poder tener escala, sino por miedo a un gran temporal y que no le permite ingresar alimentos. Esto ahora le va a permitir, llueva o no llueva, poder ingresar alimentos para los animales, salir o entrar del campo sin ningún problema, aporte que se hará en los próximos días de más de 75 millones de pesos sobre 21,4 kilómetros de caminos rurales. Esta es la traza 1, una de las favorecidas que está precisamente con la escuela a mi espalda, la escuela Nicolás Bellanera Campo Copari, y que va hasta el establecimiento de Bolón y un establecimiento ganadero. Luego hay tres trazas más que van a productores ganaderos, porcinos y gente que vive en el campo y escuelas que tienen primaria y secundaria en el campo. El orgullo de poder acompañar esto con los productores, con los alumnos, con los docentes, con lo que tiene que ver la educación y el esfuerzo que se hace para que los chicos puedan llegar a la escuela, bueno, esto es una manera de, una fuerte apuesta no solo a la producción, sino a la educación, a la salud, a la conectividad, a todo lo que necesita la gente que vive en el campo. Llevamos 14 departamentos, 500 kilómetros y más de 1.100 millones de pesos para estas obras que sin lugar a dudas le ponen una impronta a la gestión, porque realmente lo pensamos de esa manera. Nosotros venimos, vivimos en el campo, sabemos lo que es, somos productores y de alguna manera uno conoce lo que es producir y lo que son los problemas que se tienen. Muchas veces que pasan los días de lluvia y pasan los fines de semana y los días de fiesta y hay que estar porque esto es lo que no para, ¿no? Gracias.